Desafiando los vientos, esta mole de piedra, tejados dorados y ornamentada fachada se alza en las sierras de Uruguay. Se trata de la Fortaleza del León, un templo budista escondido a 400 metros de altura cerca del paraje Aguas Blancas, a más de 100 kilómetros al este de Montevideo. En el lugar se imparten las enseñanzas del budismo tibetano de la Escuela Bagrayana. Personas de Uruguay, Argentina, Perú, Chile, Paraguay y Colombia han acudido al templo buscando una mayor felicidad. En general hay los conflictos de la familia y las muertes, muertes ya sea muertes llamémosle estándar o por los suicidios, porque acá es impresionante la cantidad de gente que viene con el tema ese. Las visitas guiadas también son otro atractivo del lugar. Los turistas pueden realizar un recorrido de unas seis horas de duración que el centro ofrece un domingo al mes por un bono de colaboración de 75 dólares con el almuerzo incluido. Me encanta, digo, para mí es una herramienta que uno a veces lo veía tan lejos, hace años y uno a veces veía una película y decía, va, hay que ir allá al Tíbeda o a Nepal para ver eso y yo que uno tenga la posibilidad de venir y tenerlo acá, a mí la verdad que me encantó, que cualquiera más pueda, cualquiera acceder, me parece bárbaro, me parece mágico, realmente muy lindo. Entre las anécdotas se cuenta la visita de Sogni Rinpoche, guía espiritual del actor estadounidense Richard Gere, que causó revuelo en el templo. Uno de los maestros que habíamos invitado era el maestro de él. Entonces todos dijeron, asociaron al maestro con él. Y bueno, y ahí se armó un lío espantoso porque los periodistas querían subir por la montaña. Actualmente no hay practicante residentes en la fortaleza de León, pero el centro brinda retiros espirituales de un fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!